Este sábado a las 20 y 30 horas, Agenden, semanario, va a pasar por nuestro Living Wilkins. Está en Córdoba, le quedan unos días más y bueno, nos va a adelantar lo que va a ser su disco número 50 que lo está preparando. Va a venir también Mariano Gastaldi, él es jugador de rugby adaptado, pertenece a la selección Los Dobos de la provincia de Córdoba, nos va a contar también su historia y los va a invitar a participar. Y vamos a hablar de política con Julián Cañas, siempre hay temas a nivel nacional y provincial que es bueno desmenuzar. Este sábado, 20 y 30 horas, los espero acá en Semanario.